S.A.S.S. de Joni T.V. Sonizeros de Gosta Bienvenidos hoy S.A.V. S.A.V.C.ito Joni T.V. Y el famoso Sigridi P.A.G. Y que vengan Que se sueñe el sabor S.A.V. Para Jú Jahrif La Rua Para Brisco Van Oslo Van Oslo Van Oslo Los Casper La Chegro S.A.V. Patia Banana Yerif Esa Tresa, Oscar Cuenta, el famoso Garcitas, Guayuca, Salón, y salón, ahora, Matiato 37, Gatito Martínez, Sabor y Margoñón, bienvenidos hoy, Salón, y dice, con D6 se animó, el famoso Pino Chuc, Pequeños Están, Romero Bechabé, Brandon Cruz, Sieme con la palma, Carnetita, Las Niñas de Cristal, Cogotilla Rojo, el famoso Bote, Organización, Chinooki, Patito Popo, los que dan es, en la Rusia, la famosa Auro Reggae, siempre, mania, 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 y el famoso Rike Rike Paz, Rike Rike Paz, que bonito se le escucha el monitor activo, Chavita y Cabana Chavita Chavita y Cabana Chavita Chavita y Cabana Chavita El famoso Rubén En su amor la bella Luz Y la pala de su bajo El famoso Bicito Miguelita Mejía Para El Tío Nicolás La lucha ruta Romero Benchabé Para mi buena madre Ismael Velázquez La llena 97 Saludos a San Santiago Conmigo atrás La famosa Issa Grin y malditos inocentes Santiago a cantar Y un sabor Pero con muchos saludos esta noche La papilla de los angos Bateria Y sedes de pachuca El famoso Chari Jere Se te va el adiós Y ese te volaris Para el centro de su bajo Para El Tío Nicolás El OV Miernita Inocente El OV Saludos al Luz Éxito Pero con muchos saludos he sido Jony Tv ¡Fania! ¡Impresionante! ¡Saludo Fania 97! ¡Impresionante!